Música 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 Y para eso se ha rediseñado y optimizado todo el sistema de escape como ustedes pueden ver acá el flujo se ha optimizado y finalmente tenemos con el escape de titanio un conjunto tremendo aquí Alfredo justamente están delante de ustedes haciendo paréntesis los dos 9-11 que les comentábamos anteriormente que estaban personalizados en especial Música 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, como todas las cosas en la vida, hay gente que le gusta ir más rápido, hay otros que les gusta pasarlo bien. La intención esta noche es que lo pasemos bien. Yo les invito a que se den vuelta y puedan sentir la potencia del GTO. No hay nada. y 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 muy bien esa fue la última pasada del GT2 RS invitado y 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